Buenas tardes familia, ¿qué tal? Bienvenidos a Jesus Titiritero, la que estamos montando. Es muy gorda y no nos lo imaginábamos. Y vosotros sois los protagonistas junto conmigo. Qué guay, compartimos, soñamos, hablamos, reímos, lloramos. Gracias, gracias de verdad. Ya empezáis a estar por ahí, tiki, 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 tiki. Oye, ¿cómo engancha esto de los directos? Sobre todo cuando los ves después de grabados y ves todas las preguntas, ves lo que la gente dice, lo que suma. Y al final todo esto se hace para sumar. Estoy muy contento de sumar en todos estos directos. Oye, muchas gracias a Capitán Pasión que está por ahí. Que, Eduard, gracias por la entrevista de hoy. Os recomiendo entrar en el perfil de Capitán Pasión. Un apasionado de la vida, del compromiso y de la solidaridad que hoy me ha dado unos minutos en su espacio de entrevistas. Capitán Pasión, entrad que os va a sorprender todo lo que hay en esa página, ¿vale? Jo, qué guay que estéis ahí. Os cuento, tengo muchas novedades para todos y para todas. Mirad, tenemos hoy, bueno, la fenómena, la emprendedora, la influencer de hoy la voy a dejar para el final, ¿vale? Mañana tenemos a Fátima Pego, el viernes tenemos a Miriam Rodríguez de OTE, el sábado a Morris, a uno de nuestros actores referentes a nivel nacional y a nivel Galicia. Y el domingo a David Amor y Emi Milico, ¿vale? Hoy voy a presentaros a una mujer muy generosa, a una mujer con una trastienda humana espectacular, una buena persona que es influencer. Creo que conocemos todo tipo de influencers, pero cuando conocí a Amanda Chick, no sé, me acercó de una forma distinta a esto de lo mediático en redes sociales. Todos escuchamos hablar, ah, es influencer, pero ¿qué es un influencer? ¿Cómo vive un influencer? ¿De dónde se financia un influencer? Pues tenemos una especialista en todo eso y, sobre todo, con mucho, mucho, mucho corazón y, repito, con una trastienda humana y con una generosidad por encima de la media. Es para mí un placer y un privilegio presentaros a Mónica Villar, conocida como Amanda Chick, oficial. Mónica Villar, entrando y conectando con Amanda Chick, Mónica Villar, qué ganas, qué ganas, qué ganas, ahí conectando, conectando. ¡Hola! ¡Hola! Yo soy Tiquititero. ¡Mua, mua, mua! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pues por aquí ya deseando estar contigo. Me encanta. Ha sido cada uno de los programas, estoy súper enganchadísima. ¿Por qué te gustan? ¿Qué ves de distinto que el otro día me comentabas? Porque es que al final veo, no sé, porque sacas el lado humano de cada persona, ¿sabes? Indagas ahí y al final, por ejemplo, la de Antonio Luz el otro día, al final, lo hablaba con Diana, con una amiga, decía, es que al final acabamos todos como llorando, ¿sabes? Emocionados. No sé. Pero yo creo que, mira, estos directos, Mónica, creo que todos, tú en tu trabajo y cualquier persona, evidentemente tenemos que aportar algo distinto dentro de todas las posibilidades que hay. Está claro que yo cuando empecé no pensé que me iba a abrir tanto y que iba a formar la que estoy formando, porque fue empezar a levantar teléfonos y otros que ya empiezan a llamar para decir, oye, qué interesante. Claro, yo hoy quiero conocer, primero estoy contactando con personas como tú que tenéis una trastienda humana que a mí me ha aportado su trabajo, en tu caso a nivel personal, porque es lo que podemos sumar. Y mi cine, mis trabajos no son mejores ni peores, pero intentamos ir a la esencia del ser humano, porque para hacer superproducciones, grandes proyectos, cantar grandes canciones, ya hay un Antonio Luz, ya hay otras personas, por lo tanto yo tengo que intentar ir a esa parte que creo que hoy va a haber muchas niñas, muchos niños que nos están mirando y otras personas que le vamos a generar herramientas por si el día de mañana quieren ser actor, por si el día de mañana quieren ser influencer o el día de mañana quieren ser carpinteros. Entonces intentamos buscar esa parte más humana y más cercana. Y tú estás invitada por eso. Gracias. Oye, ¿cómo ha sido tu infancia? Porque quiero empezar por tu infancia para decirle a todas las personas que nos ven por qué estás aquí. Háblanos de tu infancia. Pues lo que hablaba el otro día contigo un poco, que mucha gente a veces se piensa, ve glamour, ve fotos y tal, y se piensa que esto es como toda una vida de lujo y de cuento, y no, bueno, pues hay moda, hay una producción de las fotos, pero detrás de eso se encuentra gente normal y corriente, que al final todos somos seres humanos, todos somos iguales en ese aspecto. Y yo mi infancia, por eso me gustó tanto el evento que realizaste en Ríos, porque mi infancia fue rural, desde pequeñita, o sea, yo tengo recuerdos con mi abuela de ir en, o sea, llevarme en carretillo, de mancharme con las patatas en el campo, o sea, todas esas cosas, de verla acabar en el campo, cosas normales, ¿sabes? De hecho tengo una anécdota, todo graciosa, cuando era pequeña, que me acuerdo que mi abuela hacía unas filloas, unas filloas rojas, así como de color de chocolate, y yo decía, qué ricas, por favor, y en vez de hacerlas con forma de filloa, hacía como una masa espesa, y llevaba especies, llevaba, bueno, las uvas pasas y tal, y claro, cuando vas creciendo dices, tú abuela, la verdad deberías de dejar la receta de las filloas estas, porque están tan buenas, que yo el día de hoy o mañana, cuando sea mayor y tenga hijos, yo también quiero hacer setas, bueno, dice, vale, vale, ponte ahí, anota, o sea, venga, voy anotando, vale, lleva las especias, esta que las fue comprada en Tabicual, lleva las uvas pasas, sangre de porco, ¡ah! ¡Dios! No quiero más, no quiero más. Una cosa así como de, ¡ay, Dios mío! Dije, no puede ser, no puede ser que lleve eso, y yo comiendo esto, pero al final es que estaba buenísimo, es así. Oye, evidentemente estarás conmigo que en este momento hay muchos influencers que quedaron sin influencia, y evidentemente también muchos actores como yo, que íbamos a teatros, que íbamos a dar conferencias, y que evidentemente quedamos, bueno, no en un segundo plano, pero sí, no estamos en primera línea de batalla, como están profesionales como en el ámbito de la limpieza, reponedores, panaderos, cajeras, qué decir, de los sanitarios y demás. ¿Tú crees que, evidentemente no hacía falta una epidemia de este tipo, eso lo tenemos todos clarísimo, pero ¿crees que la sociedad necesitaba como un bofetón de realidad o algo para concienciarnos y para cambiar algo de nuestro día a día, Mónica? Sí, por desgracia, o sea, esto es una desgracia lo que ha pasado claramente, porque nadie lo deseábamos así. De todas las cosas malas y de las adversidades que me han pasado en la vida, sin duda alguna, de todas siempre trato de sacar lo mejor. De hecho, te voy a decir una cosa, de un tiempo para acá, bueno, surgió también hace medio año así que a mi ahijado le detectaron una enfermedad esta rara, y ahí te quedas en shock, porque que le pasa un mayor, pero que le pasa un pequeño cosas, pues te da mucha rabia. Y sobre todo he aprendido, es duro y no es fácil, pero he aprendido a abrazar la incertidumbre, que es complicado. Qué bonita frase. Es complicado, pero es importante abrazarla al fin y al cabo. Y de sacar siempre lo positivo y tener mucha actitud para adelante y valorar los pequeños instantes de la vida, cuando estás bien. O sea, no necesitas un momento, a todo el mundo le gusta el lujo, el glamour y muchas cosas, es normal, quien lo niegue sería una idiotez. Pero valorar el hecho de estar en un sitio que te dé un rayito de luz y estar tranquilamente y que no pase nada malo. Entiendes, esos pequeños instantes de disfrutar con un amigo una charla. Y yo creo que mucha gente que hasta ahora no lo había valorado, que a lo mejor no le había pasado afortunadamente nada malo, a lo largo de la vida ahora lo va a valorar más. Y va a valorar esos momentos de abrazos, de charlas, de confidencias, todo eso. ¿Cómo es tu día a día desde que te levantas hasta que te acuestas? ¿Cómo te organizas? Porque evidentemente a mí lo que me sorprende de tu trabajo y de cómo lo haces es también esa trastienda humana. Y repito, lo de trastienda humana. Me pareces una mujer coherente, una mujer que en su trabajo tiene que ver donde otros solo miran, pero evidentemente dentro de la palabra influencer sabes que evidentemente se desmitificó mucho porque hay otras personas, como en todas las profesiones, que no hacen un favor a la profesión por equis realidades. Entonces, dinos cuál es tu día a día y después de contarnos tu día a día te voy a preguntar cómo se financia una influencer, cómo lo busca, cómo lo consigue para conseguir su objetivo. Vale. Pues te levantas, o sea, estás prácticamente todo el día conectada a redes sociales y al teléfono. Que el teléfono yo siempre digo es una extensión de mi mano al final, porque ahí tienes todas tus aplicaciones, Instagram, Facebook, Twitter, yo tengo todo conectado para compartir. Además yo no entro en el cajón de todo el mundo porque yo de hecho estoy en casi todas las redes sociales, es un poco, yo a veces digo, no sé cómo voy a dar para tanto, ¿no? Porque incluso soy en LinkedIn, que es una red social de ofertas de trabajo y demás y ahí tienes pues contactos con una red más profesional y para campañas y todo va fenomenal. Y yo la utilizo muchísimo e incluso comparto mis vídeos editados y mis cosas, lo comparto ahí. Y la verdad a mí me ha dado muy buen resultado. Bueno, mi día a día sería levantarse, bueno lo típico, asearse, ducharse y tal, y echar un vistazo ya en el ordenador, ver algunas campañas y cosas que llegan, porque lo suelo ver por la tarde con mi representante. Tengo una persona que me lleva todo esto, porque si no llega un momento que tú no puedes estar en todo. O sea, esa parte tiene que gestionártela a alguien. Y yo sí que es cierto que yo no tengo quien me edite los vídeos, los vídeos, demás, todo eso lo edito y el tema de, bueno, crear los looks. O sea, aunque parezca una tontería, que me imagino tú, la parte creativa y desarrollar dónde vas a hacer cada cosa, la luz, una serie de cosas que tienes que tener preparadas. Pero te tuviste que formar. Vamos a ver, yo es que era administrativa, era administrativa y estaba fija en una empresa. O sea, yo tenía mi contrato fijo y lo dejé todo. La cosa es que, bueno, pues empecé, estaba trabajando como administrativa y surgió en la Cámara de Comercio, yo siempre me formaba un montón de cursos de contrabilidad, lo que surgiera, porque me encanta seguir emprendiendo, formándome y demás. Y vi un curso de Community Manager, que era como lo último. Y decía yo, joder, es que las redes sociales, incluso para mi empresa, lo que se dedicaba a mi empresa, quizás podíamos tener una conexión más con los clientes y con la gente de alguna manera. Incluso yo veía lo que ahora mucha gente empieza a entender cuando se lo hablo, pero hay gente que aún no lo entiende para los negocios, que el WhatsApp es una red social. Igual que Instagram y demás, porque ya se está viendo que muchas empresas te mandan el mensaje, o sea, un mensaje masivo a mucha gente para mandarle ofertas o para mandarle novedades y demás. Es igual que el mail marketing, pues el WhatsApp marketing. Y entonces, bueno, pues nada, hice ese curso. La verdad me motivó muchísimo porque tuve a Marcos G. Piñeiro, que era una persona que trabajaba en aquel momento para L'Oreal y para marcas grandes. Y le dije, jo, es que estoy viendo un montón de blogs de moda y de belleza y cosas así. Y me parece increíble, a mí me gusta muchísimo, me encantaría abrir uno. Y bueno, él junto a una periodista y más gente que había ahí, dice, ¿y por qué no? Y le digo, ¿por qué no? Porque yo tengo mi trabajo, estoy trabajando administrativa, yo no quiero follones ni cosas, no sé. O sea, dice, bueno, pero móntate un blog y oye, a lo mejor no salgas tú. Pero cuelga y suelta ahí tu lado y desarrollate creativamente como a ti te apetece. Y entonces me monté un blog que se llamaba Fashion Run Lunes. Fashion Run Lunes y el seudónimo era Amanda Chick. Porque la gente piensa, ah, no, es que te pusiste Amanda Chick de nombre. No, no. Yo me puse el nombre del blog, Fashion Run Lunes, y el seudónimo era Amanda Chick. Y era una fotito de una muñeca. Y de ahí, pues, no sé, tenía como mucho éxito. Había gente que decía, no, pero es que la chica que escribe en el blog ese es Personal Shopper o es... Y me decían, no. Y mi prima a veces encontraba, no, es mi prima y no es Personal Shopper, ni es asesora de imagen, ni nada, ¿no? Y fue cogiendo cada vez más fama. Eso sí que el otro día me preguntaban, no fue algo así, boom. No, o sea, fue muy paulatinamente, pero sí que había una progresión en la forma de crecer, en la forma de colaborar con las marcas. Fue muy interesante en ese sentido. Y empecé a asistir a eventos y a conocer gente y, bueno, conocí a Toni Frances y Olga Carreto, que son de Veneno en la piel, que para mí son unos referentes. Y sigo colaborando con ellos y me gustó muchísimo porque me dijeron que por qué no me exponía yo, porque tenía imagen y, bueno, pues, podía mostrar. Dice, eres una chica normal y la gente quiere ver chicas normales, no quiere ver ese estereotipo que hay hoy en día, ¿no? Y dije yo, bueno, pues, venga. Y lo intento, ahí me puse y hasta hoy. Me quedo con una cosa muy interesante para todas las personas que nos están viendo ahora que acabas de decir, pues, un día hice un curso. Es decir, de ahí la importancia cuando ahora los niños y las niñas se les dan la lata para que estudien, es para generar conocimiento. Porque si tenemos conocimiento, tenemos capacidad para decidir, para ser más felices. Porque yo te voy a hacer una pregunta que nos va a llevar a esta reflexión que acabo de hacer yo. ¿Qué diferencia hay entre Amanda Chic trabajando en una gestoría o como administrativa y la Amanda Chic de ahora, respetando el trabajo como administrativa, evidentemente? Y todo el trabajo que has hecho. A mí me encantaba. Efectivamente. Pero, ¿qué luz vibra la misma luz? ¿Vibra la misma esencia de antes y de ahora? ¿Qué diferencia hay? La diferencia es que yo a veces lo pienso. Digo, yo no sé lo que me deparará el futuro. Porque el futuro es incierto para todos, de alguna manera, ¿no? Pero sí que pienso que... Y más ahora. Y más ahora, ¿no? Pero sí que pienso en ese sentido. En el sentido de que yo me analizo a mí misma desde el interior y digo, he tenido un crecimiento personal brutal. Y la gente que me conoce, mis amigas, ya... No eres lo mismo. Se ha vuelto una tía increíble. O se ha vuelto de esta manera. O se ha vuelto... Pero luego empiezo a hablar y bien. Y a mí esto antes, por ejemplo, me costaba. No era capaz. Como eso, muchísimas cosas. Entonces, tengo que dar gracia de muchas cosas a Amanda Chico. Está clarísimo. Y lo que me decías de los cursos de formación, para mí es primordial. Mira, yo, desde el curso de Community Manager, todo el conocimiento que adquiría en ese curso, hasta cuando yo estudié también secretariado, un ciclo, y tenía clases de inglés y de escritos, que yo trabajo mucho con Estados Unidos, con marcas allí. Si yo no supiera eso, yo no me iba a saber comunicar perfectamente con ellos. Cosas de marketing que he dado en administración y finanzas. O sea, muchas cosas. Todo, todo te aporta. Todo te aporta en esta vida. Hasta una conversación con una persona que a lo mejor piensas que no te va a aportar, pero escucha porque probablemente saques alguna conclusión y algo bueno. Yo siempre lo digo. De quien menos pensamos a veces, es sorprendente, Mónica. Sí. Oye, ¿cuál es esa parte que te enamora de tu profesión y esa parte que te gustaría desterrar de ella, que no te gusta nada? Lo que más te gusta. La que más me gusta es estar en contacto con la gente, porque me encanta. Porque al final hemos formado una comunidad de, como yo les llamo mi gente bonita, y digo, hola mi gente bonita, tal y cual. Porque hemos formado una comunidad de gente bonita, de buena gente, y bueno, puede haber algún troll muy de cuando en cuando de alguna cosa. Pero puedo decir que en todos estos años no he tenido nada malo y realmente me he sentido muy cerca de esa gente. O sea, a mí me han contactado niñas que a lo mejor pues que han perdido, se han quedado sin trabajo, muchas cosas. O sea, contándome cosas muy íntimas, ¿sabes? Y si le puedes ayudar en algo, es maravilloso. Al final es lo que te sientes tú realizada de esa manera. ¡Qué bueno! ¿Y lo peor? Lo peor, no todos los días, pero los días que estás cansada, es estar continuamente conectado. ¿Sí? Porque tú eres tu propia community manager de todas tus redes sociales. Y aunque tengo a mi repre que también está ahí viendo, oye, te han mandado este mensaje, oye, contesta aquí, oye, tal. Al final es, ¿sabes? Es un poco, hay momentos, temporadas o días que puede ser un poco estresante si tienes niveles de trabajo muy rápido. Pero por lo demás lo llevo genial. Luego a mí no me importa, soy una persona que no me importa. Me encuentro con chicas, a lo mejor estoy con mis amigas en un concierto y llegaron unas chicas a querer sacar una foto. Pues a mí no me importa, porque es gente que te está siguiendo con todo el cariño del mundo y yo me paro con ellas a hablar, nos dimos unos abrazos y tal. Y claro, se quedan todas de, ostras, es que esto normalmente es así muy yo, ¿no? Es que, a ver, yo soy una persona normal. Yo no soy nadie, no me considero nadie súper importante, soy una persona normal y corriente. Yo en mi casa paso la aspiradora todos los días. Así que con eso lo digo todo, ¿no? Pero yo creo que eso también, evidentemente, en edades, supongo que tú tienes seguidores de todas las edades. Yo te sigo y evidentemente veo los comentarios, los miles de seguidores que tienes y demás. Yo creo que esa naturalidad que tú transmites y esa verdad que tú transmites es lo que hace que gente que no siga influencers, yo, por ejemplo, eres la única influencer que sigo. Bueno, yo. Es decir, no, no, porque evidentemente, y con esto no quiero hablar mal de los influencers. No, 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 no. Es decir, que yo respeto a todo el mundo. Pero evidentemente, debido a mi carga de trabajo, de mi día a día, pues cuando llego a internet, o que ahora le estoy dedicando más tiempo, evidentemente por compartir, crear Jesús Titiritero, egoístamente y egoísmo positivo, para compartir, para generar herramientas, pero al fin y al cabo es también para sentirse vivo. Yo creo que, evidentemente, desde ese punto de vista tú tienes esa trastienda y esa verdad que yo creo que en tus publicaciones traspasa algo. Y eso es fundamental para tener unos seguidores también, pues evidentemente una persona no es solo lo que es ella, sino la gente que le sigue. Y eso es fundamental. Oye, yo te voy a, ahora, a proponer una idea. Te voy a decir, como eres influencer, nos están siguiendo ahora cientos de personas, te voy a meter en varios compromisos. Si en alguno no quieres responder, no respondas. Yo te doy palabras y tú me haces una breve reflexión de 15, 20 segundos. Tú no sabes que me ha puesto bombardeo. Vale. Y si es contigo, más. Vale, perfecto. Yo te voy a dar palabras. Yo, si quieres, después me rebotar la pregunta y yo me mojo. Yo no tengo ningún problema. Venga. Aborto. Aborto. No estoy ni a favor ni en contra. Creo que es algo muy personal y algo que tiene que decidir la persona. Perfecto. Mira, en ideas, por ejemplo, políticas, religiosas y demás, creo que la libertad de uno acaba cuando empieza la del otro. Y creo que siempre, lo he respetado mucho de esas cosas, siempre. Las ideologías, tengo amigas con diferentes ideologías todas, somos diferentes en formas de pensar, pero en la diferencia también está la riqueza, al fin. La riqueza. Te dan cinco segundos para subirte al sillón mañana del Parlamento de los Diputados y tienes que decir una frase. ¿Qué frase dirías? Que, por favor, tomen medidas ya y que acaben con esto cuanto antes. Pero bueno. Vale. Ojalá. ¿Qué le dirías a una señora que está asustada en un asilo y estás al lado de ella sentada en un banco? ¿Qué le dirías en estos momentos? Trataría de tranquilizarla de la mejor forma posible, transmitirle un mensaje positivo, mirarle a los ojos, que la mirada es muy importante, y sonreírle y decirle que todo está bien y que todo va a estar bien. ¿Qué consejo le darías a... tú vas por un parque de una ciudad, como te pasa que te conocen, te ven tres chicas de 14, 15 años, se acercan a ti a sacar una foto, como sé que te pasa, ¿qué consejo le dirías si ellas quieren ser influencers? Que si quieren serlo, que lo sean, obviamente. Yo no voy a ser de las que diga que no, no, que esto es súper complicado, pero me gustaría también que no dejaran los estudios, que esto se puede compatibilizar al principio, cuando se empieza, con los estudios, con los cursos, que por ser influencers no hay que dejar a la familia de lado, ni las amistades de lado, ni muchas cosas de lado. O sea, sí que hay que trabajar duro y otra cosa importante es la constancia y no rendirse nunca, porque en el medio del camino vas a tener altos y bajos, como en cualquier profesión, eso absolutamente. ¿Cuál es ese bajo más bajo que tuvo Amanda Chic en estos años como influencer? ¿El bajo más bajo? No, bajo más bajo no hubo tampoco, pero hay días que dices, Dios, es que esto no arranca o aquello no sale. Y al final, sí que la Amanda Chic de antes no tenía paciencia ninguna, pero ninguna. Lo quería todo ya, no, todo ya. O sea, yo decía yo, Dios mío, ahora me veo y digo, qué caprichosa, ¿sabes? Pero ahora me veo y digo, venga, va, positivo, y esto va a salir, y lo otro va a tardar unos meses, sí. Pero, Mónica, eso es hambre. En la vida, hay un amigo mío que es representante de futbolistas, Rodrigo Lobelle, que dice que en la vida hay que tener las cuatro Hs. Honestidad, honradez, hambre y hay otra H que ahora no recuerdo. Antonio Luz, que está conectado y está saludando ahora. Antonia, yo hablo casi todos los días con Antonio y me llama, acaba de dar el bombazo con Ángeles sin alas, que a toda la gente que nos está viendo recomiendo que escuchen esa canción Ángeles sin alas, que bueno, para mí es el gran himno a la esperanza de este confinamiento. Me llama y siempre, Rubén, tenemos que conseguir esto, hay que conseguir lo otro, eso es hambre. Y el artista y quien consigue cumplir objetivos en su profesión, muchas veces a lo mejor no tenemos tanto tiempo para las personas que queremos, no tenemos a lo mejor ese tiempo, no tenemos esa paciencia, pero es que va con todo lo nuestro, porque cumplir objetivos, el éxito es efímero, pero cumplir objetivos no es fácil y sobre todo en tu trabajo, Amanda, porque Amanda Chic se formó a fuego lento, decías, monté un blog después de ahí, porque si no lo haces así, se convierte en humo y entonces la gente, el humo, no lo quiere, quiere el calor, pero cuando hay humo, cambiamos de posición de la hoguera. Por eso yo te quise entrevistar aquí también en Yesus Titilitero. Dime una cosa. Una cosa que te voy a decir, ¿sabes con lo que identifico en la carrera tanto de influencer como de actor y de cine y todos estos temas un poco relacionados con el mundo de la imagen de alguna manera? En vez de con una carrera, con una maratón. Efectivamente. Al final no es llegar a, no, es estar ahí, 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 ahí todo el rato. Y a veces estar ahí, 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 ahí todo el rato nos crea un, venga, vamos, y ahí, y seguimos. Y por eso es tan importante tener gente auténtica y gente buena al lado, alrededor, que te quiere de verdad y que es sincera y que te apoya y que también cuando te tiene que dar un tiro en dos orejas dice, oye, esto no. Mira, ahora aquí una fundación que sigue todos mis directos dice, fundación Deportes sin Barreras, honestidad, honradez, humildad y hambre. Eso es lo que necesita el ser humano. Y después hay un plus, que yo sé que tú también estás comprometida socialmente con muchos proyectos. El objetivo, como acabas de decir Mónica, es conseguir llegar a la meta de ese maratón. Pero si le sumamos a ese maratón, que vemos gente que está a izquierda y derecha y que no puede llegar y le sumamos a nuestro regazo o le sumamos a nuestra mano para hacerles llegar, la llegada a la meta no va a ser de éxito ni de triunfo. Va a ser vital y de verdad. Por eso también quería agradecerte en todos los proyectos sociales en los que estás involucrados, que un poco también nos conocimos por eso, de rebote. Mira, Rubén, yo voy a decir una cosa. Yo creo que al final sumamos. Todos sumamos. Y yo creo que es el momento. Y ahora más que nunca con esto que está pasando, si ya antes sumábamos, ahora más que nunca es el momento de apoyarnos. Y ahí está Antonio también, que lo estoy apoyando. El otro día salió una entrevista, me preguntaba una canción, Antonio Luz. Lo sé, lo sé. Es así. Pero es que artistas como Antonio Luz, mira, yo cuando veo a la gente, yo llevo apoyado a varias personas que han triunfado y nunca me vendo como descubre talentos ni demás. Pero, por ejemplo, Antonio cuando llegó a mí, yo sabía que iba a llegar. Por lo tanto, quien no lo haga se equivoca. La obligación de los que ya llegamos, ¿qué es llegar? Tener éxito, no. Es cumplir los objetivos que un día nos marcamos en nuestra agenda vital o en nuestra hoja de ruta o en nuestro canvas o en cualquier lugar. Antonio Luz si llega y ya está llegando. Ya está llegando. Va a hacer llegar a otros. Porque tenemos que ser generosos. Y sobre todo, cuanta más gente, cuanto más vecinos en nuestro entorno triunfen o consigan sus objetivos, más objetivos. Si tú hoy te siguen 300.000 personas, pues ahora nos están viendo miles de personas. Y ese es el objetivo. Pero es que hay veces, querida Mónica, que los celos, el deporte nacional de este país muchas veces, que es la envidia, nos frena. Y el rencor, que nadie de los que no está escuchando utilice el rencor. Porque el rencor solo le hace mal y daño a la persona que lo tiene. Por eso me encanta y estoy haciendo estos directos con esas personas que veo que comparten cosas del todo el mundo. Queer sumar, que no hay que llamarles y que se pongan tres para hablar con esa persona. Eso valía hasta ahora. Ya no vale, Mónica. Ya no vale. Y este bofetón de realidad vírico nos tiene que hacer pensar y reflexionar a todos. Exacto. No, y lo que dices tú, yo es que siempre lo he pensado así. Siempre he dicho, lo que no quiero para mí no lo quiero para nadie. Y lo que a mí me gustaría que me hicieran y me ayudaran lo quiero para los demás. Entonces yo practico eso y yo lo hago. Y por eso a mí me gusta ayudar. O sea, creo que al final sumamos. Y una cosa importante que te quería decir es que el otro día me emocioné con Irene Villa. Porque es que además a mí me, o sea, yo, bueno, yo hace muchos años tuve una persona que era para mí, era mi madre, quien ejerció de madre y falleció con un cáncer terminal. Entonces en ese momento, en ese momento cuadró que vas a la peluquería, como vas todas las chicas todos los días, ¿no? Como quien dice, o de vez en cuando ponerte guapa. Y abrí una revista y venía Irene Villa. Y para mí en ese momento fue como, ¿sabes? De decir, jo, es que esta chica me está dando a mí una lección de vida. O sea, ¿por qué yo voy a estar triste? Porque esa persona haya fallecido, no estoy, o por equis circunstancias. Cuando a esta chica mira lo que le ha pasado y cómo ha sabido... Y cómo se ha reinventado. Y me emociona. Para mí una persona súper admirada. Mira, yo te digo cómo llegó Irene Villa a mi vida. Cuando yo me voy para Madrid y decido dar el paso a Madrid con vida y con más cabida, pues pongo una en mi hoja de ruta, la que hablaba antes, pues pongo varias personas. Y en esa lista estaba llegar a Irene Villa. Y gracias a una amiga que tengo en Madrid, a de la reina, pues me puso, vino a una conferencia mía con la madre de Irene Villa, que seguro que nos está viendo porque es seguidora, María Jesús, le mando un beso. Irene Villa también andará por ahí. Pues vino a una conferencia mía. La madre, al acabar esa conferencia, vino a abrazarme y dijo, mi hija tiene que conocerte. Y le dije, tengo a tu hija en mi hoja de ruta porque quiero compartir esta película con ella. Me recibieron en su casa. Fui a su casa, a la de Irene Villa. Y bueno, tiene una casa fantástica, un lugar de proyección para proyectar todo. Y justo, cuidado con lo que os voy a contar, ese día ella había recibido las imágenes del atentado en HD, en buena calidad, ¿vale? Y estaban en la pantalla. Entramos a la sala y Irene me dice, oye, gracias, a mi madre le ha impactado tu película, Máis Cabida. Muchas gracias por venir a presentármelo. Yo estaba flipando. Es que Máis Cabida es mucho, Rubén. Ya, pero yo estaba flipando porque dije, joder, vengo aquí, me están dando a mí las gracias y me siento allí. Dice, ah, bueno, curiosamente riendo con una sonrisa. Pues hoy nos han mandado hace unos días las imágenes del atentado y le dio al play. Mira, tenía a la madre a mi izquierda, a la hija a mi derecha. Sí. Cuando vi el amasijo de hierros, cuando vi, no quiero amarillismos, cuando vi la situación, las miré a izquierda y derecha, le toqué así a las dos y le dije, mira, algún día le contaré a mis hijos este momento, que estuve ante una referente a nivel nacional, internacional, que ha reconvertido un atentado en una prueba de vida, en una prueba de fe, en una prueba de todo y que hoy estoy en su casa, que me estáis abrazando como me estáis abrazando y vimos vida y más cabina. Bueno, Irene se emocionó varias veces y a raíz de ahí, pues me sumó a su carro de amistades, yo la sumé a mi carro de amistades, pues con Irene. Hablaremos cuatro veces al año, cinco. Pero es que la amistad a veces está mal interpretada. Hay gente que está ahí, que no hay por qué estar. Hay gente que sí y hay otra gente, pues que no compartimos por X razones tanto tiempo, pero están ahí. Irene estuvo en estos directos porque evidentemente para mí es una maestra, para mí es una referente y ella practica mucho lo del maratón. Decir, vale, yo corro el maratón, además ella hace esquí adaptado, pero ¿qué hace Irene con su historia? Acompañar a muchas personas, como sé que tú también haces, para conseguir ese objetivo. A todas esas personas que estén viendo esta entrevista, cada historia nuestra no está en los libros, es lo que le podemos aportar a la sociedad. ¿Qué es lo que has hecho tú un poco con tu vida? Es decir, cómo una chica, con todos los respetos, trabajaba en un entorno menos mediático, cómo empezaste desde abajo, cómo fuiste consiguiendo tus objetivos y ahora, pues evidentemente, mira, te va bien y eres feliz, que al fin y al cabo, el dinero está bien, pero el dinero sin felicidad. Mirad ahora, ¿de qué nos vale mucho dinero? Y sin salud. Y sin salud. Y sin salud. No podemos lucir ni el coche, ni el reloj, ni tal. Tenemos que trasladar esos valores que creo que muchas personas tienen y más que nunca, ahora hay que sacar la bandera de esos valores. Entonces, imagínate, te voy a poner en una situación. Estás en un directo tuyo y hay, bueno, miles de personas viéndote. Podría ser la situación que nos está pasando ahora. Y solo puedes decir cinco palabras. No me digas frases, cinco palabras. Dime qué cinco palabras dirías. Positividad, motivación, alegría, constancia y tranquilidad. Ha venido así a la... No sé. Pues es brutal, mira. Porque yo como emprendedor, hay muchas veces que me falta la tranquilidad para crear porque nos metemos en tantos embolaos y sin tranquilidad no se crea. Es que has dado en el clavo. Yo diría las mismas. A lo mejor sumaría... Sacaría una... No, sumaría a lo mejor familia, pero por ahí irían también. Qué bueno. Muy importante la palabra. Tú sabes que en estos momentos, como te decía antes, pues, bueno, evidentemente hay una generación de personas que no hemos cuidado muy bien como país porque, bueno, evidentemente la situación ha hecho que en los asilos de toda España se producieran una cosa inaudita hasta ahora e imperdonable para la sociedad española. No sé lo que estará pasando en los asilos de otros lugares. Gente que mantuvo este país en el año 2008 ante la crisis porque yo conozco compañeros míos, incluso alguno que ha llevado algún Goya y premios internacionales, que en el 2008 sus abuelos, por la paga y la pensión de sus abuelos, pudieron cuidar de ese nieto, pagarle la formación, que ahora hemos dejado desprotegidos a esos abuelos en algún caso. Bueno, ¿cuál es la frase? Porque yo eco, las veces que hablo contigo y que me has trasladado, mis recuerdos de la infancia, Rubén, en el carretillo, en esa... Es verdad, pero es que es así. En esa aldea, los animales, ¿cuál es la frase de Mónica que realmente siempre lleva grabado a fuego lento y la traslada siempre en sus trabajos, en sus proyectos y a los seres humanos que tienen la suerte de coincidir contigo? Bueno, una frase o un pensamiento de alguna manera, saber de dónde vienes y abrazar tus raíces y puedes cambiar las hojas pero nunca te olvides nunca de tus raíces y yo creo que eso es importante. Y mucha gente, Rubén, que se reía de la gente que éramos un poco, que teníamos la infancia en el pueblo, o contábamos así, ahora les encantaría venirse para el pueblo. ¿Cómo que les encantaría? Exactamente. Y, claro... Se vienen, se han venido mucho. Sí, a algunos de forma irresponsable incluso. Mira, es muy curioso que cuando yo voy a... Cuando, a lo mejor, cuando estrené en Callao, Mais Cabida, pues vino un periodista y me dijo Oye, ¿cómo lo has conseguido a pesar de ser de un pueblo? Y le digo yo, porque en el pueblo me han dado unos valores que ahora están en mis películas. Si yo no hubiese vivido esa infancia y ese rural de la forma que lo viví, yo no podría trasladarlo ahora porque yo, mis personajes, los creo mirando a jóvenes como tú, que son gallegas, que han tenido su educación en un pequeño pueblo, que su abuelo o abuela les montaban el carretillo cuando iban y ponían las patatas. Y que nos lo pasábamos. Y nos lo pasábamos bomba. Y mi madre, Maripaz, acaba de decir raíces, que me venía a la cabeza porque el otro día Irene Villa dijo que... Dijo un peso, mamá. El otro día dijo Irene Villa que raíces y alas, ¿no? Entonces, evidentemente, conectamos también con esa frase. ¿Qué pregunta me harías tú a mí? ¿Qué pregunta te haría yo a ti? Una pregunta, pero no es nada así como... Es que tengo una curiosidad porque digo, el otro día que tenemos un amigo en común y para felicitarlo te dije, oye, por favor, mándame el vídeo para tal. Para Carliños. Para Carliños. Y me dijiste, Mónica, te lo mando mañana, ¿por qué no sabes? No me lo vas a creer, estoy en casa, pero no paro, estoy a mil. Y digo yo, ¿y quién dará metido Rubén? Porque luego escuché, y quiero saber un poco más, que me cuentes el tema que me pareció súper interesante. Y luego te cuento yo otra cosa, pero me pareció muy interesante el tema que hablabas de la soledad. Y de que algo que en Reino Unido, no sé, que había como unas instituciones o algo así. Y eso, me gustaría saber un poco más de eso. Vale, pues... Lo que puedas, más o menos. Sí, como creador audiovisual, yo intento en mis contenidos audiovisuales generar herramientas a la sociedad. Es decir, como viste en el proyecto de vida y demás. Por lo tanto, yo ahora llevo dos años trabajando en un proyecto de soledad. Tengo datos de soledad de todo el mundo. La soledad es la mayor epidemia que hay ahora en el mundo. No es el COVID. Exacto. Es la soledad. Por eso han triunfado también las redes sociales. Claro, porque evidentemente... Pero también existe la soledad digital, que es otro tema... Entonces, yo estoy trabajando en todo tipo de soledades porque yo intento con mis proyectos llegar a colectivos, como te decía antes, que están excluidos. Y ahora hay gente... Y los datos de soledad después del COVID en España van a aumentar. ¿Sabéis por qué? Porque hay mucha gente que se ha quedado sin pareja. Viudos, viudas, que llevamos un dato de 20.000 muertos en nuestro país. Vale. Entonces, llevo informándome y trabajando mucho sobre la soledad para crear un proyecto audiovisual sobre la soledad. Y estos días en casa estoy tan liado porque estoy organizando como creativo. Soy extremadamente desordenado. ¿Vale? Aunque sé dónde está todo dentro de mi desorden. Entonces nos parecemos. No, no. Si eso ya lo tengo clarísimo. Pero lo sé. Yo sé. O sea, dónde está todo lo sé. Pero... Claro. Pero tú tienes una cosa muy buena. Que donde pones... Porque después, evidentemente, yo ahí tengo que aprender de ti en una cosa. Tú donde pones... Te habrás equivocado. Pero tú donde pones... El ojo pones la bala. ¿Qué filtro hay para saber si esa persona es la válida para el proyecto? Esa marca como influencer que sí va a dar un ok y sí va a ser productivo. ¿Y dónde está el filtro del no y el filtro del sí? Yo creo... No sé si es intuición femenina. Puede ser. Puede ser. Puede ser. A lo mejor. No lo sé. Pero sí que cada vez con los años y con el tiempo y con la experiencia y con los sí, no, sí, puede y demás. Sí que he aprendido a ver y a veces lo hablo con mi rap y digo yo, esto va a salir. Lo otro no va a salir. O esto va a salir a medias. O esto no va a salir como nos gusta. Porque es como una sensación cuando hablas con la persona. Y yo que era tan tímida, ahora he aprendido a mirar a la gente por fin cuando hablo a los ojos. Y aprender a observar también lo que esa persona me transmite. Ese aura, ese karma, por decirlo de alguna manera. Un conjunto de cosas. Mira, por ejemplo, yo colaboro con las aerolíneas Vinter Canarias. Y la sensación... Si tú me ves hablando con cualquier persona de Vinter, o sea, nos damos abrazos. Son como amigas. O sea, como si fueran amigas. Y desde el primer momento fui una presentación en Vigo. De ahí me fui a un viaje con... O sea, solo iba yo de influencer y era toda la prensa de Vigo. Y imagínate, al principio también... De aquí le mando un beso a Ana Fuentes y lo está viendo más periodistas. Porque al principio sí que se hizo un poco raro. Porque la prensa a veces nos ve como competencia a los influencers. Y no lo somos. No lo somos. Porque cada uno tiene su hueco y su espacio. Y no somos competencia para nada. Somos canales de comunicación diferentes, simplemente. Y de ahí una amistad maravillosa con los periodistas y con la gente. Con la gente de Vinter. Estuvimos dentro de un avión. O sea, todo un avión desmontado. Y bueno, para mí fue una experiencia increíble. Lo disfruté muchísimo. Y yo, por ejemplo, hace poco estuve en Fitur para hablar cosas con ellos y de colaboraciones futuras. Que estaban por venir ahora y con el tema este, pues hubo que pararlo. Y yo, por ejemplo, con Laura, con una de las chicas, la encontré y nos damos un abrazo. O sea, no es lo típico de hola, mano, dos besos. No, un abrazo. O sea, porque hay muy buena conexión. No sé. Se crea eso. Vamos a abrir ahora turno de preguntas para los seguidores y la gente que nos está viendo. Sonia Fontán nos pregunta, ¿cambiarías algo de la vida como influencer? No, porque al final, hombre, a veces el hecho de estar mucho conectada, los días que estás un poco más agotada, más baja de energía, o los días que estás a mil, a veces acabas un extra de cansancio tienes. Pero sería lo único más tal, pero no cambiaría nada, sinceramente. Me gusta mucho y al final lo disfruto. Y aunque son horas y horas, incluso a veces hasta las tantas de la madrugada y levantarse tú súper temprano al día siguiente sin casi dormir, lo disfruto mucho. Vale. ¿Es difícil lidiar con los fans cuando vas por la calle? No. Nos pregunta Kilbonita. Kilbonita. Pues no, al final no es complicado porque, no sé, yo no sé si es que me ha cuadrado a mí o... Siempre digo que he creado una comunidad de gente bonita en el sentido de que es gente súper respetuosa. Que viene, hola, perdona, ¿eres tal? ¿Puedo sacarme una foto contigo? O sea, es muy, muy educada la gente extremadamente. Nunca me he encontrado con nadie que me haya faltado al respeto en ningún sentido o que me haya hecho un gesto mal o no. Nunca me ha pasado eso. Isa Pérez nos pregunta, ¿viajas mucho por tu profesión? Sí. Sí, ¿no? Qué bueno. Aprovecho para decir, mientras nos van haciendo alguna pregunta más, que mañana vamos a tener a Fátima Pego, una gran artista musical. El viernes a Miriam Rodríguez nos va a visitar de Operación Triunfo, que está sacando ahora la dirección de Tu Suerte, un disco espectacular. Y la pobre ahora está confinada cuando tenía toda la gira por delante. El sábado, Antonio Durán Morris, que vive muy cerquita de ti. En Vigo, sí. En Vigo. Y además me encanta también, sí. Y es un tío muy consecuente, un tío que quiere mucho Galicia, con unos valores brutales. Y el sábado, David Zamor y Emi Milico. Emi Milico no lo conoce nadie, pero me apetece a mí meter gente, no, quiero combinar, como te decía antes, gente como tú, que evidentemente tenéis muchos seguidores y sois referentes en un ámbito profesional, pero a mí no solo me han marcado personas como tú, Amanda. A mí me han marcado personas, pues, como Carlinhos, nuestro amigo y como otra gente, que yo creo que también merecen tener un espacio porque es gente de la cual se puede aprender mucho. Exacto. Tenemos conectado por ahí también a Arcadio. Mira, me preguntan, ¿te ves como influencer hasta la edad de jubilación? Pues mira, ¿quién sabe? Es que yo ahora mismo estoy viendo como, o sea, han surgido las senior, como senior influencer, gente de 60 y largos, con un estilazo que te mueres y con un, o sea, transmitiendo un mensaje increíble. Y me parece muy bonito también. Entonces no lo sé, no lo sé lo que me deparará la vida ni cómo así. Pero es que, a ver, hay un ejemplo. El Goya, actriz revelación, lo ha llevado una señora de 80 y pico años gallega que se llama Benedicta Sánchez y que algún día también entrevistaremos. Y esa mujer ha marcado ahora tendencia y es influencer sin dedicarse a la influencia en un momento de su vida. Adolfo Domínguez le acaba de contratar en una campaña que se llama La Ruga es Bella. Yo creo que ahí también es un trabajo y creo que tú podrás ser capaz de reinventarte y relacionar el ámbito de la influencia con la edad. Cumplir años es bonito, es necesario y evidentemente creo que hay que convivir con la edad y trasladarlo desde otro punto de vista. Y ahí yo creo que tú en eso vas a hacer un gran papel, pero te quedan muchos años aún, tranquila. Mira, quiero saludar, que están saludando ahí desde Canarias. Dale, dale, saluda, saluda a quien quieras. Saludo a Canarias porque en Canarias ha sido increíble. Desde que fui a Tenerife, en Gran Canaria, Lanzarote y demás, muchísima gente siguiéndome de vuelta de Canarias. O sea, hay un, no sé, una energía vital ahí, no sé, increíble. Qué bien, qué bien. ¿Hay algo que no te haya preguntado, que se te quede en el tintero, que te gustaría que te preguntara? Hay algo que me gustaría hablar y que me parece muy interesante. Es que tengo una amiga que, bueno, el marido es empresario en, bueno, en Oporto, pero trabajan con exportación e importación en China. Y me comentaba algo muy curioso, ¿no? De China. Me decía, jo, es que no sabes el cariño con el que en China se trata a las personas mayores. Con muchísimo, muchísimo cariño. Y se les cuida mucho. Y incluso ves a una persona mayor, a lo mejor, bailando, haciendo un poco el bobo, ¿no? Así, de broma, en un parque. ¿Y por qué no? Aquí nos reímos de esa persona. ¿Por qué? ¿Por qué? Tienen derecho a bailar. No son mayores y ya se les ha acabado la vida y el mundo. Y afortunadamente, a veces surgen vídeos virales y cosas que nos demuestran este tipo de cosas. Y que aquí, al final, hemos dejado a nuestros mayores. Hombre, hay gente que a lo mejor no tiene la posibilidad de cuidarlos por tema de trabajo. Pero ¿qué otra gente podía compatibilizar y buscar algún rincón o algún pequeño espacio y tenerlos en casa? Porque ellos nos han cuidado cuando éramos pequeños. Y han dado absolutamente todo. Y toda la sanidad, el sistema sanitario, lo que hasta ahora teníamos, que hemos ido perdiendo de derechos laborales y muchas cosas, han sido porque ellos han salido a la calle con un par de tacones y han dicho, esto no. Y con nosotros no podéis hacer esto. Y esto hay que reivindicar. Y al final los hemos vendido. Y yo siento así, en ese sentido. Yo, por mi parte, en mi familia puedo decir que no, que cuido a mis mayores, pero sí que sé que hay gente que sí que los ha abandonado. Y a mí me da mucha pena. Pues, a mí me consta que tu abuelo baila mucho. Nos acaba de decir aquí Asunción Fernández. Sí, baila mucho. De hecho, es muy gracioso porque la cuarentena, bueno, al principio estaba como de, oh, Dios mío. Claro, es que ven las noticias todo el rato y están escuchando que los mayores están muriendo todos. Dice, oh, Dios mío, me dijo. El otro día me dice, es que Dios mío, yo me voy a morir. Y me se metió debajo de las mantas y fue cuando le dije, que te contaba el otro día, lo que te vas a hacer es morir de risa. Y empecé a hacer con la aplicación esta de los TikTok, los vídeos estos de broma. Y ahora entonces todos los días se ríe y me dice, oye, ¿y el vídeo de risa es de hoy? Y entonces, bueno, pues le hago el vídeo de risas. O hemos sacado el tocadiscos, que el pobre casi no va más. Y le hemos puesto música y baila y se lo pasa genial. Yo grabé con mi padre un vídeo el otro día. Lo vi, me reí tanto. El jean. Lo podéis ver en YouTube si ponéis capítulo 9, la casa de ladrillo, que era el robo. Qué bueno. Bueno, ahora yo creo que la gente, evidentemente aquí tienes muchos de tus seguidores, pero hay otros seguidores que ven, yo soy titiritero, que están entendiendo por qué te invité a ti. Porque, evidentemente, me interesa tu trabajo, conocerlo un poco más, porque soy un poco ignorante en cómo funciona un influencer o una influencer. Y realmente, pues lo que quería trasladar es tu esencia como ser humano y tu trastienda humana, que creo que ha quedado más que evidente. Vale. Y solo te voy a pedir, no sé si quieres decir algo más, porque después te voy a pedir una cosa. Vale. No, dime. Vale. ¿Qué palabra nos dirías para, bueno, primero darte las gracias por tu tiempo? Gracias. Por el mensaje que nos has dado. Sabes que estoy a tu disposición en aquello que necesites, como sé que es a la inversa. Y que muchas gracias. Y me gustaría, ¿qué palabra elegirías para definir esta casi hora que hemos pasado juntos? Con todos estos seguidores y este directo. Bueno, pues palabra o verbo, disfrutar un montón y que hemos sacado conclusiones muy bonitas, la verdad. Y que merece la pena, al final, juntarse y sumar. Pues sigamos sumando y que Amanda Chick siga consiguiendo objetivos, porque eso nos hace alegres a las personas que te queremos bien. El otro día decía una actriz que entrevisté, Melania Cruz, que un día su abuela, me quedo con esa frase, le dijo, que te quieran está genial, que te respeten es fundamental. Que te quieran mucho, que te respeten y tú te hagas respetar y querer, porque lo demás, a nivel profesional, ya vemos tus datos y que tu trabajo está dando fruto. Gracias. Gracias a ti. Un beso, señor. Gracias. Un beso. Chao, chao, chao. Familia, muchas gracias. Habéis visto la trastienda humana de un influencer que nos ha tocado el corazón y que nos ha enseñado una realidad, su vida espectacular. Aquí estoy, Jesuistitiritero. Recordad que mañana tenemos a Fátima Pego, el viernes tenemos a Miriam Rodríguez y tenemos el sábado a Morris, Antonio Durán-Morris y tenemos el domingo a David Zamor. Muchos besos y gracias a todos. Chao, 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 chao.